Hola comunidad YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo relacionado con relojes. En este caso vamos a ver un catálogo de relojes y despertadores Casio de 1992, específicamente el volumen número 1. Los anteriores vídeos de catálogo tuvieron bastante aceptación, así que decidí hacer otro para presentarles distintos modelos de esta marca. Así que arrancamos, lo primero que encontramos al abrir este catálogo es una pequeña presentación de la fábrica que Casio tenía y tiene en Yamagata, en Corea y en Malasia. Algunas imágenes, algunas imágenes también de la producción de los relojes y una presentación del Casio BP-100, que es el que tenemos en tapa, que es el medidor de presión. El BP viene de Blood Pressure, con este reloj fantásticamente en los años 90, en 1992, se podía medir la presión de una manera bastante sofisticada, como pueden ir leyendo. Y se medía la presión de tu cuerpo, de tu flujo sanguíneo. Todo el catálogo está en inglés, vamos a hacer una rápida pasada porque son muchísimas páginas, pero la idea es que puedan ver los distintos modelos, para que si hay alguno que ustedes recuerdan de chico o que andaban buscando, pueden hacer zoom en el vídeo y buscar el modelo para luego tratar de encontrarlo. Además, lo que me parece interesante de estos catálogos es también ver cómo eran presentados las imágenes, las fotografías institucionales que se utilizaban en la época. Algunas son imágenes institucionales, fotografías de Casio con la marca y otras parece que las hubieran comprado en una fuente bastante genérica. Pero es lo que nos hace interesante, como el montaje, por ejemplo, de Marine Sports y tenemos las fotos del verero acá. Entonces, miren la cantidad de modelos y variaciones de un mismo modelo. Algo quizás casi impensable en otras marcas de hoy por hoy. Acá tenemos una imagen institucional de Casio con la Fórmula 1, muy interesante. La cantidad de diseños, de colores en las cajas y en las mallas. Por ejemplo, acá se puede ver una imagen de Casio en el rally. Algo que no tenía conocimiento. En carrera de motociclismo. Nunca supe que Casio fuera sponsor de una escudería en particular. Si alguien sabe algo al respecto y quiere dejar algún comentario, bienvenido será. Por lo pronto vamos a seguir pasando. Casio otra vez nuevamente en Fórmula 1. Me pregunto si estas fotografías institucionales realmente Casio haya sido sponsor de alguna escudería para alguna competición. O simplemente haya sido algún video que hayan hecho en algún momento y que luego hayan recuperado las fotografías. Este modelo es muy interesante. No sabía de su existencia hasta que lo vi en este catálogo. Con este se puede calcular distancias a través de un mapa y con el reloj. Tiene una pequeña ruedita. Se posiciona en el mapa y se la gira. Se especifican los detalles del mapa en cuestión. Las medidas, las características. Y se puede medir distancias en un mapa con el reloj. Hoy usamos GPS pero en 1992 ya se podía hacer algo similar. Vamos a pasar rápidamente porque no quiero que el video se extienda demasiado. La verdad que son bastantes páginas. Y vamos a enfocarnos principalmente en los modelos digitales. Que son los más variados. Y vamos a pasar rápidamente la parte de los analógicos. Fíjese la cantidad de diseños. Incluso el mismo reloj con distintas mallas. Con distintas impresiones. Estos modelos están muy buenos. Ya los pudieron ver en los anteriores catálogos. Algunos modelos puede ser que se repitan de un catálogo a otro. Porque sigue siendo la producción de Casio año a año. Pero es muy interesante encontrar en alguno de ellos algunas variedades. Como por ejemplo, esto no recuerdo haberlos visto. Y ustedes van a poder, si reconocen visualmente alguno de su niñez. Como me pasó a mí y le pasó a algunos suscriptores. Van a poder hacer zoom en el video. Y saber exactamente cuál es el modelo que ustedes tenían o querían tener. Cuando eran más jóvenes. Miren qué lindos colores. Es una lástima que las marcas hoy en día no tengan semejante variedad. Creo que a excepción de los suizos de Schwarz. Que la verdad que si son bastante coloridos. Y muy variados en diseño. Pero la verdad es el mismo reloj. Y no hay muchas más opciones. Acá entramos en la sección business. Esta fotografía es súper genérica. Se la habrán comprado algún proveedor en particular. Este diseño es muy bonito. Es una tapita que tiene calculadora. Además se puede ver cuál era la intención y el target. Al momento de comercializarlos en aquel entonces. En los catálogos de Casio van a ver que. Las gamas de modelos están orientadas a un público en particular. Bastante distintivo. Más allá que en muchas ocasiones el reloj. Tenga las funciones básicas que son las mismas para todos. Pero algunos detalles como estos que son los calculators. O los dual time. O algo en particular. Los hace especiales. Destinados a un segmento. Que la verdad no sé si realmente sería. El segmento al cual esperaban venderlo. O si no simplemente responde a una forma de marketing. Para poder diferenciar los modelos. Dentro del mismo catálogo de la marca. Vamos ahí. Fíjese que el modelo. Tiene funciones. Son las mismas funciones. A veces el mismo módulo. Estos nunca los vi en persona. Espero encontrarlo con alguno de ellos. Los relojes con juegos son fantásticos. Son muy codiciados entre los coleccionistas. Depende del país donde estén mirando esto. Pueden encontrarse más o menos. Pero realmente en todos lados. Siempre son muy buscados. Bueno acá encontramos los dual. Con reloj analógico. Y digital. Vamos a hacer una pasada bastante rápida. Vamos a tomar una panorámica. Para que si reconocen alguno. Lo puedan enfocar mejor. Y hacer zoom según. Su elección. Y vamos a pasar rápidamente. Los analógicos. Porque este reloj al final. También tiene después de Ladies. Que yo creo que es más bien para. Más que para mujeres. Sería para adolescentes y niños. Pero son muy coloridos. Bastante común. Era los relojes Casio. En los 90 al menos en Argentina. Entre todos los chicos. Todos. Prácticamente todos. Teníamos o tuvimos en algún momento. Un reloj Casio. Cuando éramos chicos. Eran accesibles. Eran baratos. Los tamaños eran reducidos. Así que quedaban muy bien. En las muñecas de los chicos. Y además eran muy confiables. Salvo que fueran como yo. Que los usaran para meterse en la pileta. O para bañarse. Y terminaran con detergente. De hecho. Todavía tengo este. Mal no recuerdo. Y está funcionando. Salvo que los sumergieran en agua. Y en shampoo y jabón al bañarse. Que tarde o temprano se estropeaban. Pero la verdad que eran bastante. Bastante duraderos. Todos los Casios que recuerdo haber tenido de chico. Si dejaron de funcionar. O se rompieron por algún motivo. De algún modo. Siempre fue por un mal uso propio. Y no por fallas del reloj. Bueno acá tenemos la sección de cronómetros. Y ahora entramos a los relojes. Relojes despertadores. Relojes mini. Y también tenemos digitales. Y también vamos a encontrar. Despertadores de viaje. Acá encontramos. Despertadores analógicos de viaje. Fíjense que coloridos también. Acá no especifica si es para niños o no. Así que público es bastante variado. La cantidad de despertadores. Que comercializaba Casio con los distintos diseños. Y sigue. El catálogo sigue. Con campanitas. Desde lejos parece como si fuera un pequeño televisor. Y algo muy curioso que también en los 90. Casio comercializaba algunas cámaras. Introduciéndose en ese mercado. Vamos a ver si encontramos en el catálogo de hoy. Relojes de pared también. Acá encontramos la sección de cámaras de Casio. No eran tantos los modelos. Pero para ser una marca que fabricaba relojes. Y se expandía en otros rubros. Es bastante curioso. Bueno. Y al final del catálogo tenemos todo el material promocional. Para los comercios. ¿Sí? Todo lo que era marketing. Para el armado de vidrieras. Y exposición de los distintos modelos. Y el packaging para las ventas. Y al final tenemos un listado. Vamos a tratar de captar algo. De todos los modelos. Y las especificaciones. Vamos a hacer una pasada más lenta. De cada modelo. Y esto sigue. Sigue. Si alguien busca algún modelo en particular. Me lo puede decir. Le puedo mandar un scan. Por mail. De la página que me diga. Y aquí algunas instrucciones básicas. Para el mantenimiento de los relojes. Que habrán visto también en mis anteriores videos. Que si no los vieron. Les dejo el link arriba. Y algo que quiero rescatar. Es que este catálogo. Fue impreso en Japón. Bueno comunidad de YouTube. Espero les haya gustado este video. La curiosidad. Y si vieron algún reloj en particular. Que les haya gustado. Les haya traído algún recuerdo. No dejen de dejar comentarios. Suscribirse al canal. Y darle click en la campanita. Para enterarse de futuros videos. Hasta la próxima.